Tiffany Tipiani, ella se encuentra en el cercado de Lima, porque hay un buen grupo de familias que al parecer van a ser desalojados. ¿En qué circunstancias? Cuéntanos, Tiffany. Claudia, Pamela, ¿qué tal? Buenos días. Y también a los amigos televidentes. Más de 250 familias están en riesgo de ser desalojadas de esta quinta San José, ubicada en el centro de Lima. Como ustedes pueden ver, es enorme. Estamos hablando de aproximadamente, digamos, dos cuadras. ¿Se imaginan ese espacio? Ya todo es lo que abarcaría estas 250 viviendas al interior de este predio. Pero, para contarles un poco más sobre la historia de este lugar, porque están pasando por un momento bastante crítico y difícil. Porque ahorita van a ver un grupo nada más de familias que forman parte de este lugar y que serían desalojadas a través de una orden del Poder Judicial. Por un lado, pero por el otro lado también están pasando una pesadilla porque el propietario, digamos, de este predio, que es una empresa, no ha estado pagando el impuesto predial a pesar de que ellos han estado pagando sus servicios, por lo que también habría, pues, la posibilidad de que este inmueble, este predio, pase a remate. Pero para entender un poco mejor el contexto de esta historia, nos encontramos con el abogado y con el presidente de esta asociación que justamente nos van a explicar un poco sobre esta problemática. Buenos días y bienvenido. En primer lugar, vamos a contarles que este lugar que ustedes ven, que se encuentra en el centro de Lima, perteneció a una fundación. Esta fundación la vendió a una empresa privada. A pesar de que ya estas familias vivían aquí más de 10 años, hoy en día ya viven más de 50 años en este lugar. Es ahí cuando esta propiedad pasa a manos de esta empresa privada, que queremos saber cuál es el nombre de esa empresa, por favor, me indica, es donde empiezan ya, digamos, todos los procesos legales para desalojarlos. Buenos días, señorita periodista, buenos días a todos. En realidad, quiero expresar en primer lugar la preocupación gravísima en aras de evitar un perjuicio irreparable de todas estas inmuebles familias. La empresa privada que se hace alusión es el gran emporio perusal. Es una empresa que ha adquirido un inmueble, todo este inmueble, que está considerado como valor patrimonial. Incluso existen dos resoluciones supremas del año 72, reconocidas por el Ministerio de Cultura y por la misma Municipalidad de Lima Metropolitano. Cuando ya la empresa, la empresa justamente está aquí, queremos saber qué pasa después, empiezan los procesos para ser desalojados. Efectivamente, lo que quiero resaltar aquí es que esta empresa privada, de manera dolosa para nosotros, ha ocultado datos y ha logrado iniciar procesos de desalojo aproximadamente a más de 40, solamente 5 están con orden de lanzamiento, lamentablemente. Pero, ¿cómo es posible de que tanto el Poder Judicial no haya tomado en cuenta estas dos resoluciones de reconocimiento de valor monumental? Vamos a hablar, si me permite, por favor, porque acá están las familias. Y yo quiero saber justamente, por ejemplo, usted, señora, ¿cuánto tiempo ya lleva viviendo acá? Yo tengo 66 años, pero mi abuela ha vivido acá, tiene más de 100 años acá. Esto ha pasado de familia en familia, de generación en generación. Claro que sí. ¿Y ellas pagaban algo? Y yo quedo, todavía sigo viviendo acá, ¿cómo van aquí? ¿Paga su servicio? Sí, señorita, mi servicio completo hasta el día, sí, señorita. A ver, por ejemplo, esa señora, por aquí, ¿qué más? ¿Cuánto tiempo vive acá usted? Señorita, buenos días. Mire, acá han vivido mis padres, primero mis abuelos, después mis padres y ahora yo. Incluso yo he nacido en mi casa, tengo 67 años. ¿Dónde queda su casa? En el segundo patio. Esto es enorme. Así es, señorita. Y mire, señorita, no solamente yo, todos los que vivimos acá, tenemos años y años viviendo acá. Y no es posible que una empresa venga ilícitamente y nos quieran quitar lo que prácticamente ya creo que no. Tiffany, más allá de la venta, no queda claro el momento. Sí, compañeras. Sí, preguntárselo al abogado, ¿no? Porque ya entendemos que esto surge por una venta de una empresa privada, pero ¿cuál es el momento en que comienzan a tener los problemas, ¿no? Los propietarios. Desde el 2017 tenemos, empieza el problema para esta quinta. Como le dije, existe ya un reconocimiento de valor monumental anteriormente. Pero ¿qué pasa? En el año 2006 y 2013 esta propiedad ha sido declarada como finca tubulizada en base a la ley 29.415. Es un hecho que lamentablemente se quedó truncada por el desconocimiento de los vecinos. Pero desde 2017, en que se hace esa compra-venta ilegal y que está haciendo mérito de un proceso judicial, no hay acto jurídico. ¿Quién vende? Está en conflicto todavía. Pero acá hay otro detalle que quiero destacar, señorita periodista. ¿Cuál es? De que esta empresa maliciosamente interpone una denuncia contra el presidente de la asociación por alterar, supuestamente, fíjese usted lo paradójico. Alterar, dice, el patrimonio cultural, cuando él lo ha adquirido bajo esa finalidad. Y acá tengo el número de la carpeta fiscal 791-2021, que dispone no proceder a la formalización contra el presidente. Pero acá hay un hecho importantísimo que quiero destacar, el punto 5.9, que dice que el representante legal, Leóncio Condori Lucana, expresa de que adquirió la propiedad para fines comerciales, como galerías, depósitos, cocheras. O sea, no le va a mantener la monumentalidad. Este predio, no, no va a mantener, exacto, no va a mantener lo que en una resolución ya se estimó que es patrimonio monumental, sino lo tenía para fines comerciales. Sí, compañeras. Queremos seguir entendiendo el contexto, porque claro, hay familias allí que han vivido toda su vida. Una señora dice que incluso su abuela fue la primera residente, después su madre, después ella, más de 100 años ocupando este lugar. Sus familias formalmente adquirieron estos predios, están inscritos en SUNAR a nombre de ellos. Los arbitrios, las inscripciones en las municipalidades, ¿están a nombre de ellos o a nombre de quién está? Este, por ejemplo, digamos, donde usted vive, el espacio donde usted vive es independizado, o sea, usted paga su arbitrio muy independiente. Así es, señorita. Yo pago mis arbitrios independientes, cada uno paga sus arbitrios independientemente. Acá está, compañeras. Claro, cada uno de ellos tiene, por ejemplo, esta cartilla donde por cada familia no tiene que pagar su impuesto sobre él y arbitrios, ¿verdad? En ese caso, sus arbitrios. Así es. Bueno, todos independizados pagando arbitrios. Esperemos que la autoridad pueda mediar, ¿no? Y si la empresa tiene algo que decir, nosotros también estaremos aquí escuchando. Gracias por la información. Nos vamos de inmediato y regresamos, en realidad, con Marcos Matías. Gracias. Gracias.